Vamos a recibir con un fuerte aplauso al Rabino Josef Garmón, vamos a aplaudirlo, gracias por venir acá a la Argentina, bienvenido Rabino. Es fundador y nervio motor de la coalición humanitaria. La coalición humanitaria es una forma de conectar diferentes personas, organizaciones religiosas, también fundaciones e ideas con el mismo propósito de mejorar el mundo, ahí lo tenemos en pantalla ambos, eliminar la necesidad e iluminar al mundo. Bueno, vamos a estar hablando de lo que es la coalición humanitaria, cómo se formó, por qué este debate entre ciencia y religión, que no es un debate menor. A ver, ha sido conferencista con el Ministerio de la Diáspora de Israel y fue reconocido por uno de los 40 líderes más influyentes en América Latina. Es también director de SACA, organización compuesta mayormente por voluntarios que cooperan en situaciones de emergencia, por ejemplo en Guatemala y los alrededores. El Rabino, sí, escribió cuatro libres en diferentes artículos de diferentes lugares del mundo. Hoy trabaja con el Ministerio de la Diáspora, con la organización AMIEL, participando en delegaciones de diferentes comunidades de todo el mundo, con el propósito de fortalecer las comunidades judías. Y también Felipe Woloquita es documentalista, cinematógrafo, productor de noticias. SACA presentó una de las películas. Su película de graduación fue El Príncipe y el Sapo. Fue exhibida en televisión israelí, rodó por el mundo en distintos festivales. Bueno, tienen un currículum realmente muy frondoso y queremos darle la bienvenida. Un aplauso grande, gracias por estar, ¿cómo andan? Muchas gracias por venir. Me emocioné tanto que voy a tener que tomar un mate por acá, como para despejarnos un poco. Y la pregunta primera es, ayer Felipe presentaste tu nueva película que se llama Sueta Island, ¿no? Exactamente. ¿Y de qué trata Sueta y qué es Sueta Island? Sueta Island se trata de la comunidad, la historia de la comunidad judía de Mallorca, en España, que son un grupo de 15 familias que sufrieron discriminaciones hasta hoy en día. Y hoy parte de esas 15 familias están volviendo a la comunidad judía y son líderes también. Y de eso trata la película. Vamos ahí, conocemos las personas que están volviendo, conocemos la comunidad, la cultura mallorquina también. Y de eso trata. Mirá que bueno, documentalista de toda la vida, te casaste con una tucumana. Exactamente. Tu mujer es argentina. Argentina, sí. Y yo soy brasileño, yo soy brasileño. Ah, bien. Y se fueron ambos a vivir a... ¿Cómo se conocieron? En Israel, sí. Con Israel a través de amigos comunes y estamos juntos hace más de 10 años. 10 años. Sí, tenemos una hija. Bueno. Israelí. Nació allá. Nació allá, exactamente. ¿Cómo se llama? Gal. 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 Beso grande a Gal. ¿Y Trotamundo igual que Joseph? Prácticamente. Intento, ¿no? Con el COVID un poco menos, pero antes sí. Estuve en Brasil muchas veces trabajando, en España, estuve también en los Bascanes, ahora estuve en Dubái, trabajando en producciones. Eso es lo que hago. Bueno, bienvenido, ¿sí? Y ¿por qué lo acompañás a Joseph? Para hablar de ciencia y religión. ¿Por qué vienen juntos? Cuéntanos lo que hizo. Somos parte de la delegación del Ministerio de la Diáspora y a Miguel Baquelá, que vamos a comunidades pequeñas y chicas, pequeñas y medias, perdón, en Sudamérica, a fortalecer los lazos de la comunidad con Israel, a contar un poco de lo que hacemos. Pero, Joseph, tenés una mirada que no solamente queda en Israel o la comunidad judía, si se quiere, sino que planteaste más de fondo la brecha y la pelea versus el tema de la ciencia versus la religión, ¿no es cierto? Si es la razón, si es la fe, lo que realmente le ha dado respuesta filosófica. Sí, por supuesto. Que bueno, siendo tan joven, y te has casado también en este caso con una francesa, ¿no? Has organizado esta coalición humanitaria que no tiene reparo en ningún tipo de religión, que no tiene reparo en ciencias, que ayudan. Y ahí estamos viendo videos. Contanos un poquito, ¿qué estamos viendo, Rabino? Bueno, lo que están viendo es hace dos meses que fuimos a Ucrania. Ese, precisamente, es la frontera que se llama Médica en Polonia con Ucrania. Ahí atrás de esas tiendas está la frontera con Ucrania. Entonces, fuimos a ver el lugar y fuimos a ver siempre cuando pasa algo en cualquier lugar del mundo, lo primero que hacemos es ir a ver exactamente la necesidad. Porque hay lugares que necesitan frutas y verduras, hay lugares que necesitan ropa, hay lugares que necesitan medicamentos. Entonces, no es nada más mandar por mandar, sino es estudiar bien la necesidad y de acuerdo a eso traer el resultado lo más pronto posible. Y eso es lo que hicimos también en Ucrania. En lugares que es muy triste de ver lo que está pasando, cualquier desastre natural o no natural siempre es triste, pero podemos quedar en la parte triste y preguntar por qué Dios lo hace o por qué pasa, pero también podemos estar en el otro lado y responder cómo nosotros podemos aportar y cambiar esa situación. Y creo que siempre cuando vemos maldad, siempre podemos encontrar también gente buena con luz y esa es la esperanza del mundo. Esta coalición humanitaria te llevó a ser reconocido como los 40 líderes más importantes en América Latina, porque incursión en todas partes de este continente han tenido. Si tenés otros los videos, están trabajando fuertemente en esta parte del mundo que no te digo la más pobre si te comparas con África, pero después de eso la tenemos casi mano a mano. Así es, lamentablemente la coalición humanitaria nace por necesidad. A mí me gusta estudiar historia y vi que en la historia, lo que sabemos, siempre había guerras entre religiones y también entre naciones. Y las guerras es algo muy, tal vez integral de nuestro mundo. De toda la historia escrita tenemos tal vez 19 años sin guerra. Entonces, para evitar un poco eso, creo que tenemos algo mucho más fuerte que nos une, más allá de la religión, más allá de la política. Y sí, hay mucha pobreza en América Latina, cosa que uno no puede imaginar. También en África trabajamos, en Senegal, en Chad, en Melahue, en Etiopía. Países que hay bastante pobreza. Y creo que nosotros en el judaísmo tenemos a veces ayunos, tenemos días de ayunos. Y en este día me pongo a pensar sobre la gente que tiene todo el año esos ayunos. Y uno debe despertarse. Yo solo no puedo hacer nada, pero al juntar todas las personas de diferentes religiones, estoy seguro que estamos trayéndolos al mundo con eso. Sí, Flor. Pensaba un poco, mientras lo escuchaba, primero contándonos, cada uno por su lado, primero recolectando información de la comunidad en España, él hablando de este pensamiento constante en torno a cómo está la situación en el mundo, en específico con América Latina, también el trabajo con África. Específicamente, cuando plantean este tipo de ayudas, me imagino que lo plantean a nivel masivo, no específicamente para la comunidad judía. Es especialmente para el mundo abierto totalmente. Esa es la idea de la coalición humanitaria. Yo me siento a veces con líderes del Islam, del cristianismo, del budismo, ateos, de lo que sea, pero no hablamos de religión, hablamos de algo que empezó antes de la religión. Porque nosotros sabemos que en Génesis, el primer libro de la Biblia y de los judíos, no habla sobre los judíos, habla sobre el humano, habla que llegamos del mismo humano, que somos familia, que llegamos del mismo lugar. Las religiones y políticas llegaron después, entonces a veces nos quedamos después y olvidamos lo que pasó antes. Y Dios nos grita el mensaje todo el tiempo. Recuerdan, llegaron ustedes del mismo ser humano. Son familia, quieran o no. Entonces, tenemos que, siempre le digo a la gente que donde vamos a ayudar, la semana pasada en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, y en cualquier lugar. No es acto de caridad, es acto de hermandad. ¿Cómo lograste una coalición humanitaria tan grande? ¿Cómo desarrollaste y cómo consiguen fondos, no es cierto, para las ayudas, la movilización de personas, de medicamentos, de alimentos, cada vez que ustedes desembarcan y hacen una acción concreta en alguno de los países que tantas necesidades hay? Bueno, yo creo que el secreto número uno de la confianza que tiene hasta la coalición humanitaria es porque no colectamos fondos, no usamos dinero efectivo, no tenemos cuentas bancarias. ¿Y cómo hacemos? Lo que usamos es conexión entre empresas privadas, entre gente empresaria que quieren donar su producto, entre empresas de medicamentos, que tienen medicamentos un poco tiempo antes de vencer, que todavía se puede usar. Ellos no lo pueden vender, nosotros lo agarramos, le damos recibo de donaciones, win-win, y le damos esto a través de diferentes clínicas que tenemos gratuitas en el mundo. Hoy en día hay 19 países de una forma fija y en otros países en forma temporal. La idea es llegar a todo el mundo, pero estamos conectando a la gente. Ese nos logramos establecer, a construir una colonia completa desde cero. Se llama Nueva Jerusalén en Guatemala, lo pueden ver. Tiene hasta hoy 1,039 casas que lo entregamos gratis a todos los damnificados del volcán del fuego en 2017. Y eso es algo que, otra vez, sin mover ni un centavo en efectivo, una persona donó cemento el otro bloque, el otro gente para ayudar, voluntarios. Y está claro dónde va. Parte del terreno. Y así tenemos hasta un colegio que está allá, terminamos de construir ahí en la Nueva Jerusalén. Ese es el principio, ese es cuando recibimos la primera donación del blog, ahí en Guatemala. Es una hora y media más o menos de la ciudad de Guatemala. Y otra vez, en ese tiempo había algunos líderes religiosos que conocí en esa época y me dijeron, vamos a hacer una oración por Guatemala. Y le dije, oración es muy lindo, pero debemos de hacer acción. Vamos a juntar acciones y vamos a construir algo para ellos. Y la respuesta se ve que es evidente. Inminente, claro, cuando hay credibilidad, tremendo. 19 horas, van a charlar en San Martín 1331, que es la sinagoga, ciencia versus religión. Mirá qué tema este. A ver, nacemos del Señor, de Dios, o nacemos de esa chispa de átomo que todavía están buscando desde la ciencia como para que, luego del Big Bang, produzca vida y de ahí venimos los seres humanos. ¿Hay una respuesta que pueda unificar ambos criterios? ¿Tienen algo en común? Porque desde la ciencia te la quieren explicar de hace tiempo. Falta un pasito. Desde la religión está explicado desde los libros, desde la Biblia. ¿Usted qué piensa, Rabino? Bueno, no creo que nada más tenemos que conectar la religión con la ciencia, sino estoy seguro que la religión puede ser explicada mucho mejor a través de la ciencia. Sí, de las teorías del Big Bang, de la teoría de la evolución también, y de otras teorías científicas, entendemos mucho mejor lo que dice la Biblia. Entonces, no nada más que no hay contradicción. Es verdad que la Biblia habla más sobre la parte espiritual, la ciencia habla más sobre la parte material. No es igual, pero son complementarios. Complementarios. Sueta Island se estrenó en el día de ayer aquí en la Ciudad Paraná, en la Argentina. ¿Cómo continúa la saga de presentaciones, Felipe Querido? Vimos el domingo en Santa Fe, a las 18 horas, también en la comunidad, y después en Corinto. Paralelamente está en Brasil, también en San Pablo, el 27 del mes de mayo, y el 6 de junio en el Festival de Toronto, Festival Judío de Toronto, también va a pasar la película. Bueno, estamos completitos, ¿eh? Es un verdadero orgullo que hayan venido a Paraná, que hayan venido a este programa, y las puertas abiertas en todo lo que podamos ayudar. Felicitaciones por todo el trabajo que hacen, en serio, la verdad, nos conmueve y mucho. ¿Es joven? ¿Cuántos años? En el momento son joven, 34. 34, bueno, muy bien. Y la envidia que tengo de cómo hablan castellano me da más bronca todavía. ¿Por qué? Y claro, nacieron en Israel, se casan con una francesa, cuatro años en México, mirá el castellano que fluye. ¿Ocupa el refrancés? No, pues sí. Ah, pues sí. Yo fui del refrancés. Gracias por haber venido, ¿eh? Un aplauso grande a ambos, Felipe Volokita, y el Rabino Joseph Garmón, que se encuentran aquí con nosotros, y que están haciendo trabajo comunitario internacional realmente de manera inigualable.